¿Qué es el Ejército de Chile? ¿Qué es el Ejército de Chile? En todas las etapas de su carrera militar. Pero cuando surjan las dudas, cuando surjan las sombras, es cuando más tienen que recurrir a los valores y a los principios que esta escuela militar les ha inculcado. Estamos convencidos que cuando ustedes se comprometen, como lo van a hacer en algunos minutos más, a servir a la patria e incluso a estar dispuestos a entregar la vida, si fuera necesario por ella, están asumiendo un compromiso que sale de lo más profundo de sus corazones. Me siento profundamente orgulloso y agradecido de la historia, del presente y del futuro del glorioso Ejército de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!